Pacas, perdónas, duplicamos Ya que andamos el negocio está redondo Y me la paso en mi camarón Buleteando El dinero no ha cambiado Mis personas y humilde Ahora Luis Botón También un cantor Con un Rolex en la mano Por él en un Roll Royce Ya que ando al millón Contando al millón Envidiosos me la pelan Valen medio porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos, con el salido Muchas lacras, no confío Y así es, no, no, no Con las libras yo nunca transmito Con mis ajudas, bendito siempre Me la paso a donde voy